El día se trata de don José Tuñón, con quien vamos a hablar de un tema, casualmente, que es muy llevado y muy traído en estos días a propósito del Seguro Social, a propósito del sistema de salud, a propósito de los insumos médicos, porque está, me imagino que él, no solamente él y su familia, atravesando por una situación nada agradable. Don José Tuñón, buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que se está pasando? Bueno, en este momento tengo a mi mamá en la UCI. Unidad de cuidados intensivos. Correcto, desde hace ya, estamos en la tercera semana, empieza la tercera semana, el domingo 8, domingo 8 de septiembre, mi madre entra en la unidad de cuidados intensivos, todo inicia el viernes 6 de septiembre, cuando mi madre despierta con dolores abdominales o por la área del vientre, básicamente. servicio de ambulancia que ella tiene, va a la casa, la chequea, usted tiene que ir a un hospital, la remiten o la llevamos a la ambulancia, a Susana Jones. Susana Jones practican todos los exámenes que ya habían más o menos conversado con la doctora ahí de que estaba a turno. Entre los exámenes, primero le practican una placa. La placa, la doctora dice, no, yo esto no me es suficiente, no puedo tener una noción exactamente de lo que está pasando, vamos a hacerle un scan, le hace un scan y en el scan aparece que le había bajado del riñón una piedra y se había enquistado en la uretra. Ellos no tienen ahí en el Susana Jones urológo, así que a su vez la doctora ya una vez de esto, la remite al complejo transísmica, el centro de Arnulfuarias. La movilizamos nuevamente en ambulancia, a costo propio, ya que no contaban con una ambulancia para poderla movilizar. Llegados allá, digamos que hay una espera igualmente porque allá la recibe igualmente otra doctora de, otra doctora que es la medicina general, mientras que el urólogo está en el complejo, puede verla, ya estamos hablando que desde la mañana que esto empieza, que salimos de la casa nueve, nueve y algo, ya son alrededor de las tres y cuarenta cuando llegamos al complejo y es hasta las siete más o menos de la noche, siete y algo que realmente el urólogo ya puede verla. ¿De las nueve de la mañana que empezó? Sí, de lo que entiendo, el urólogo residente no es que es como en las películas que vemos que hay alguien en urgencias, sino que él tiene que atender básicamente todo el complejo. Entonces, ya cuando llega el momento de verla, dice, bueno, sí, con los exámenes que ya estaban desde Susana Jones muy claros con el scan de qué es lo que estaba sucediendo con ella. Bueno, si hay que operar la urgencia, yo le pregunto, esto me preocupa, mi mamá tiene ya 76 años, si bien es una mujer fuerte, yo no quisiera que tuviese una operación invasiva, me dice, no, no, esto no es nada invasivo, o sea, me explicó cómo era el procedimiento, que entraron por la uretra con láser, removían la piedra y, o sea, algo relativamente sencillo de lo que me hablan. Pero no contamos con bandejas esterilizadas para poder operar a su madre. Él intenta emitirla nuevamente ahora a otro hospital que es el Irma Sanetatos, Lourdes Sanetatos, en la 24 de diciembre, con la respuesta de que no la iban a aceptar porque estaban llenos o por alguna cuestión burocrática al final también de ellos. Dicen que van a enviar una bandeja. Bueno, no tenemos, pero nosotros tenemos la bandeja, tenemos el uloro, pero no podemos recibirla. El motivo yo no lo sé exactamente a ciencia cierta. La realidad es que no reciben a mi mamá teniendo todo para poder operar a mi madre. Resumiendo, pasan ya 20 horas o al día siguiente, básicamente, mi mamá estuvo en la camilla que se le llevó del servicio de ambulancias que se contrató para llevarla porque no había tampoco un puesto para tenerla. ya como a las 12, 1 de la tarde, del día siguiente, hablamos del sábado 7, ya a mi madre le consiguen una cama, algo similar a una cama, un poco más amplio que mi mamá es una mujer grande. Entonces, para promedio, una mujer grande y la ponen en esta cama y desde el día anterior le estaban diciendo que iban a enviar la bandeja. Yo en ese momento dije... Yo voy y la busco. La llevo primero. Yo la llevo a la 24 y se me dice, no, no la puede mover. Si usted la mueve, tiene que firmar unos papeles y no nos hacemos responsables de nada. Bueno, yo busco la bandeja. No, usted no puede buscar la bandeja porque esto es una burocracia nuevamente. Pasan todo este tiempo. El día siguiente, mi madre, durante este tiempo, le daban sedantes y le daban algo para bajar la fiebre porque esa piedra lo que estaba creando era una infección en el punto que estaba. Mi madre, al final, básicamente, los médicos que están aquí en la caja del Seguro Social, al final deciden ver cómo ellos van a buscar una manera de esterilizar porque también ya yo, obviamente, viendo todo el tiempo que está pasando yo, pero la impotencia de no poder hacer nada, estar ahí, donde teóricamente debes tener la atención y no poder hacer nada, me dicen, no, como a las 4 de la tarde, vamos, los médicos están consiguiendo cómo esterilizar una bandeja para operar a su mamá. Al final, mi madre lloró como una niña desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Entre el frío y el dolor, mantenerse en el ingreso de la urgencia porque realmente, vuelvo y repito, uno ve películas y uno piensa que, ah, uno ya hay urgencias, hay un banco, un desk, y hay un cuarto de urgencias. Acá la urgencia, lo que vivimos y vi es que desde que abres las puertas, hay camas, hay camillas, pegado a todos lados. Mi madre estuvo casi en el ingreso, pegado ahí. El frío es fuerte también. Y ya yo le había llevado una manta, le había puesto el jacket que tenía encima, pero después de tantas horas, mi mamá empezó a llorar y a temblar. Yo traté con mi cuerpo de darle calor por una hora. Por una hora, mi mamá lloró como una niña, 5 a 6 de la tarde. Ya se calma, a las 7 de la noche la vienen a buscar ya finalmente para la operación. Fue una operación rápida. Por una hora, mi mamá estaba consciente, mi mamá estaba despierta. Termina la operación, pregunto yo, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Va recuperación? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿La vamos a pasar a la semi del sexto piso de urología? ¿Ok? Yo todavía... ¿Esto era donde? Todavía en el complejo de Arnulfo Arias. Acá en Transísmica. Yo todavía, bueno, ya pasó lo peor, estoy pensando yo. Ya pasó todo este dolor que pasó mi madre y bueno, ya la suben. Sí me menciona la doctora que su riñón se había estriado. Yo no soy médico, no se le pregunto, ¿pero qué quiere decir? Bueno, que fue sometido por toda esta piedra al removerla, todas estas bacterias y todo este virus. Fue al riñón nuevamente y estaba bastante comprometido el riñón. Yo, ok. Pero todavía mi mente y yo, bueno, doctora, yo estuve desde el viernes, yo me voy a mi casa, me baño y vengo mañana a las 8 de la mañana. Sí, sí, ¿cómo no? Bajé. Cuando bajo me llama nuevamente la doctora y me dice, ¿puedo venir a firmar unos papeles? Y yo, ¿cómo no? Me dice, no, a su madre hay que ponerle un catéter directamente al corazón porque ya las venas en todas estas horas que están ya no aguantan. ¡Wow! Esto es algo que tiene un procedimiento, pero quien lo hace, me va a ser la persona más indicada para hacerlo. Y, ok. Y simplemente me la sueltan así como quien dice, yo entiendo, es médico. O sea, tiene que ser claro en lo que está diciendo. El riñón de su madre está muy comprometido y nosotros estamos viendo qué hacer. Lo más seguro que la tendremos que llevar a una unidad de cuidados intensivos. Y usted tiene que estar consciente que su madre puede fallecer esta noche. Así que para que le diga a sus familiares. Obviamente quedo en shock. Total. En shock. Y todas las horas, obviamente también es... O sea, uno está... Yo me fui a mi casa, me bañé, me cambié. Y regresé. Mi padre, que... Mi esposa. Me acompañaron. Mi esposa también me acompañó. Pero yo subí directamente de nuevo al mismo salón y me quedé ahí asentado. A las dos de la mañana le dije a ellos, retírense. Ustedes no hacen nada aquí, están acá abajo. No pueden tacar. No tiene razón de ser que ustedes estén aquí. Porque la iban a subir a la UCI. Mi mamá cuando sale de recuperación, por una hora, estuvo diciendo, agua, dame agua, agua, dame agua. Parecía como autista, básicamente, diciendo eso sin parar. Y yo pensé, bueno, a ver ese efecto de la anestesia que todavía está. Pero fue una hora. Mi mamá diciendo, agua, dame agua, agua, dame agua. Y los médicos ahí, sí, ya te dimos agua, manda, no sé qué, cálmate, tienes que calmarte, no sé qué. Pero ya cuando pasa todo este proceso que ya me dicen esto, yo regreso, me quedé esperando en el pasillo. A las ocho de la mañana, ocho y quince, en algún momento, cabecí, quedé dormido, pero sentí que algo se movió. Y venían llevando a mi mamá para la UCI. Ahí, básicamente, antes de las nueve, poco antes de las nueve, la suben. Y me quedo afuera, dejando una noticia. Ya como para el casi mediodía, es que me dicen que la salud de mi mamá está muy comprometida. Ya estamos en el segundo o tercer día. Estamos hablando del domingo ya. Esto es domingo, ya nueve, se adentró a las ocho y media, nueve. Al mediodía, casi al mediodía, es que ya me dan un reporte de qué está pasando con mi madre. Y me dice, la salud de su madre está muy comprometida. Esta infección, después de retirar la piedra, se ha ido al riñón. Del riñón pasó al hígado. Del hígado pasó a sus pulmones. De sus pulmones pasó a su corazón. De su sistema arterial, lo único que está funcionando de su madre en este momento es el cerebro. Lo cual, con una piedra, una piedra que sabemos que he escuchado, no lo he sufrido, que sí, puedes orinarla y es doloroso. Pero no he escuchado a nadie que haya muerto por una piedra. Pero, básicamente, la piedra es el inicio de esta situación administrativa, al final, que no permite tener una bandeja esterilizada o cómo esterilizar con un autoclave los instrumentos para poder hacer una operación. Hablaron de un láser. Cuando va a operar es alguien capacitado, pero no tienes cómo hacer esto. Y hoy día, gracias a Dios, a dos semanas ya, porque mi madre, en todas estas dos semanas que ha sido un martirio para todos, más para ella. Naturalmente. Más para ella. La semana pasada le tuvieron que ya hacer una traqueotomía, porque los tubos que tenía por la boca ya, por todos los días que iban, no procedía. Me dicen que la traqueotomía es reversible, lo cual, dentro de lo malo, pienso que es bueno. Pero lo más grave de toda esta situación, porque mi madre, como digo, es una mujer fuerte. Mi mamá no sufre de corazón. Mi mamá no sufre de depresión. A sus 76 años, 77, que cumplió estando en la UCI el día 11 de septiembre. No sufre de depresión, no sufre de diabetes. Obviamente, obviamente, ya la edad, físicamente, hay cosas que están allá, pero su salud interna, mi mamá estaba perfecta. Y gracias a esta salud interna, es que mi mamá ha soportado todo lo que está viviendo. Todas estas dos semanas ha sido un bombardeo de los médicos para que su corazón, todas estas bacterias y todo esto, fuese bajando. Y me dice la doctora ayer que está respondiendo. Su corazón le estamos ya bajando los medicamentos, ya los glóbulos blancos se están estabilizando. Así que, digamos que por esa parte, todo va caminando bien. La falta de oxígeno que mi madre tuvo por el tiempo que estuvo así, en sus extremidades, ha conllevado, mi madre tiene, ahora, básicamente, hasta aquí, los dedos negros, las manos y los pies, las extremidades. Es lo más impresionante para mí. Si bien tengo que decir que los médicos, siento yo que han hecho todo lo posible desde el Susana Jones, a las 2 de la tarde ya había un diagnóstico de mi madre, 2 de la tarde del viernes. En urgencias, siento que el doctor intentó poder, por lo menos, moverla a otro lado. No sé quién, no sé quién del otro lado dijo, no, no la vamos a recibir. Porque están llenos. Porque estamos llenos. Y hablaron, creo que algo mencionaron de los niveles de los hospitales, que la caja de seguros sociales es nivel 3, Susana Jones, la 24 de diciembre es nivel 2, y una vez ya tú pasas del nivel 2 a nivel 3, no pueden volver a mandarte a nivel 2. Y esto es lo que tiene mi madre. Hoy día, gracias a Dios, ayer tuve una muy buena noticia, fue que mi madre finalmente abrió los ojos. Porque han empezado después de la tracheotomía a bajarle los sedantes. Abrió los ojos, me vio, me soncidió. Y yo decía, no hables porque no puedes hablar, te puedes lastimar. Pero esto ha sido una pesadilla que, si es mi madre, pero yo, si como le pasó esto a mi madre, durante la semana que estaba visitando, que voy todos los días a visitar a mi madre, escuché en los pasillos a médicos decir, sí, hay que operarlo, pero no tenemos cómo esterilizar bandejas. A una semana de esto que pasa con mi madre. Ahora, don José, a mí es algo que no me queda claro. Y yo puedo entender el agradecimiento que usted le da a los médicos con los comportamientos que han tenido frente a su madre. Pero usted indica algo en su relato, muy emotivo, por cierto, con respecto a lo que se genera por una piedra. Esa infección que consume el interno, la parte interna del cuerpo de su madre. Y la pregunta es, los médicos, ¿cuál es la respuesta que le dan acerca de esa infección? Bueno, que debido a esa piedra enquistada, bueno, pasaron 28 horas antes que operaran a mi madre. Tengo que pensar que el tiempo es algo clave en una situación, si hay una infección. Por más que la estés tratando de bombardear, eso está ahí. Se fue llenando, llenando, y dice que una vez que sueltan esta piedra, se regresa al riñón, y es lo que causa todo esto. Lo único que me dicen realmente en la UCI, la doctora, es eso, que su mamá es fuerte y está respondiendo. Pero el daño ahorita visible que puedo decir es en las manos. No sabemos qué tanto de las manos mi madre le ha quedado afectada, aún porque el especialista aún no ha entrado, porque ahora es que está despertando. Y lo bueno es que no ha avanzado más este problema con sus manos y sus pies. O sea, está a este nivel. Yo no sé... Claro. Yo no sé... ¿A qué nivel? Yo no sé exactamente hasta que entre el especialista. Y mi denuncia inicialmente, después de dos semanas, porque realmente yo quería la misma primera semana hacer algo, pero tengo que estar concentrado en mi madre, en su hermana, que son hermanas únicas, ya tiene 80 años, que se le fue su compañera de toda la vida. Y complicado. Esta historia comienza a complicarse por una bandeja. La realidad es eso. Porque no podría... Digo, no soy yo quien para decir que hubo negligencia médica o no la hubo. Eso no... No voy a entrar en eso. Pero el relato, que todavía me tiene los peros de punta, es una bandeja esterilizada. Para mí es más allá de un escándalo. Una bandeja esterilizada. Es que yo doy por hecho que eso existe. Pero no en ese momento ahí. No en ese momento ahí. Yo quisiera preguntarle... O sea, ¿cómo entender esto? O sea, alguien que nos llame y nos explique, ¿cómo se puede entender que no haya en un hospital una bandeja esterilizada? No sé. ¿Cómo entender eso? Hay algo frente a lo que dice el profesor y la indignación que provoca el actuar de las autoridades de salud frente a su relato. Porque su relato, y viendo lo que están escribiendo los oyentes, no es el único. Usted mencionaba, uno cuando entra al complejo hospitalario, a diferencia de lo que uno puede ver en una película, es una realidad completamente diferente. El presidente de la República lo dijo. Incluso hay un spot publicitario del presidente diciendo esto se tiene que acabar. Ahora, si yo le preguntase a usted, no como un político, no como un miembro del Seguro Social, sino como un ciudadano más que está poniendo una denuncia, ¿cuál es la realidad del complejo hospitalario? ¿Cómo usted la describe? Lo que vi, vuelvo y repito, la imagen que uno puede tener de una película o de una serie, tendría que decir que es cuando pasó la misma fecha del cumpleaños de mi mamá, 9-11, que colapsaron todos los hospitales en Estados Unidos y todos los pasillos y todo estaba lleno debido a una emergencia. pero en las horas que estuve y las 28 horas que estuve, eso es lo normal, asumo, eso es lo normal. Cada vez que me pedían salir del área de urgencias, porque yo estuve con mi madre casi todo el tiempo, pero llega a cierto tiempo, le piden a los familiares salir porque tienen que cambiar a los pacientes, pacientes que están en el pasillo realmente, no están en un cuarto de urgencias, están en los pasillos de urgencias. Y los médicos que atienden tanto a los que llegan por ambulancia como a los que entran por la puerta son los mismos, están comunicados, o sea, sus oficinas o sus consultorios están comunicados externamente para los que llegan a pie e internamente para ver a los que llegan por ambulancia. Yo vi una carencia juntos de que cuando ya le consiguió en la cama a mi mamá no había sábanas. Lo que hicieron las enfermeras muy digamos tratando de resolver fue poner batas encima de esto. Y vi otras situaciones que son duras de ver. Fuera de lo que mi mamá está viviendo y ella no es la única que está viviendo esto. Obviamente esto me atañe directamente a mí y a mi familia. Pero no es la única que está viviendo esto y que si no había bandejas para mi mamá era algo urgente. Yo no sé para cuántos más no hubo bandejas. O si hubo bandejas y la utilizaron para otra cosa. No lo sé. Eso yo no lo sé. Es que lo que mientras yo más lo escucho y más pienso en lo que he escuchado. Sí. A ver. Los hospitales están probablemente todos saturados de pacientes. Pero no lo voy ni a discutir. Probablemente hay bandejas. Pero es que lo que me dijo lo que usted dijo es que no había bandejas esterilizadas. Ojo con esto. No había bandejas esterilizadas. Y no tenían cómo esterilizar. Había un láser. Había quien opera láser. ¿Verdad? No tienes cómo esterilizar los otros implementos que vas a utilizar para una operación. Que fue de una hora. Una hora. No estamos hablando que fue una cirugía de corazón abierto. No estamos hablando que fue una cirugía compleja. Y eso es lo que tiene a mi mamá. ¿Cómo estamos? Aquí hay un oyente que dice si no hay bandeja puede ser porque ya se habían usado todas por exceso de pacientes. Eso no se está discutiendo. Eso es probable que hubiera pasado. Eso yo no lo sé. No lo sé. No hay bandejas esterilizadas. No tenemos cómo esterilizar aquí. Cómo se esterilizan las bandejas y los insumos cirúrgicos en un hospital. Me imagino que son unos equipos especiales. Asumo. Se llama autoclave. Tengo entendido que se llama autoclave y al final es básicamente horno o algo que les mete vapor para esterilizar. Al final. Qué dolor. Esto es impensable además porque que no haya bandeja que haya bandeja así hay bandeja pero es que hay que esterilizarla y no hay cómo esterilizarla en un hospital. Aquí hay una discusión no es de carácter político ideológico pero fíjese si usted llega con un paciente con una afectación por muy grave o por muy leve que sea estamos saturados de pacientes y el administrador del hospital el médico director dice oye llame al hospital de Paitilla y dicen que allá pueden atender a este paciente eso tiene algo de malo. En este caso para mí creo que hubiese sido cualquier otra solución menos la que estamos viviendo. en el debate que hay ahora mismo en situaciones como esta dicen que eso es privatización pero es que el que está enfermo lo que quieren es que lo curen no le importa si es en el Susana Jones o si es en Paitilla o si es en el complejo hospitalario o si es en la ciudad nueva esa no le importa pero el que quiere es que lo curen y el hecho de que como digo mi frustración es sentir que no pude hacer nada como hijo. Ahora una consulta ¿por qué no lo enviaron a la ciudad hospitalaria? No fue algo que pueda contestarle no sé creo que no estaban preparados tampoco para poder recibirla pero que estaban preparados era el Susana Jones perdón la 24 de diciembre ¿por qué? porque ahí también profesor hay una realidad se está perdiendo un espacio que se inauguró con bombos y platillos y el uso que se le está dando incluso el presidente lo ha dicho hay que trasladar a quienes están en el oncológico para la ciudad de la salud es inconcebible que si usted tiene un hospital que está colapsado por la cantidad de personas que están allí no envíe a alguien a la salud sabiendo que allá puede haber la solución o el espacio para la persona digo lo que pasa es que nosotros no podemos aquí hacer una evaluación de nada porque no somos conocedores del tema pero lo que comienza a lo mejor nadie pensó en la ciudad hospitalaria porque han dicho que eso allá es de alta complejidad lo que mandan allá si era una piedra y además le dijeron no es que con el láser esto se resuelve rápido mire como esto ha desencadenado casi que una tragedia para mi es una tragedia para mi mamá para mi mamá es una tragedia eso es así ella aún no se ha visto ella no ha visto sus manos ella no ha visto sus pies esto todavía hay que comunicárselo a ella ahora debo entender que la buena noticia entre comillas es que la paciente ha comenzado a reaccionar está aquí y que está reaccionando favorablemente según los médicos gracias a su fortaleza interna y a estar su cuerpo está reaccionando a todo y está aquí está de vuelta mi mamá tuvo dos semanas no estaba y se mantiene la cuidados intensivos todavía cuidados intensivos posiblemente aún eso no sé cuánto tiempo más vaya a quedar todavía por cuidados intensivos ya que todavía hay otros temas que ver si tengo que decir que después de haber salido el lunes en medios me han contactado para decirme que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que mi mamá tenga todo lo que necesita para salir adelante claro pero es de que hay algo que usted acaba de mencionar y con todo el respeto y todo el la el trabajo que puede hacer Melisa o los productores de los medios de comunicación se le abren los micrófonos a usted imagínese que cada persona que esté en el complejo Arnulfo Arias tenga que ir a un medio de comunicación a denunciar su caso para que le puedan atender no tendríamos programa partiendo de ese hecho y qué bueno que lo hizo para demostrarle a quienes están en este momento debatiendo el futuro de la caja del seguro social hacia dónde queremos ir y qué es lo que le queremos como Estado y como país en el tema de salud ahora yo sí le quiero preguntar don José si tuviese la posibilidad de decirle algo al presidente en este momento sobre lo que está pasando y sobre lo que usted está viviendo qué le diría el presidente de la república esto no es justo esto es inhumano esto no no debió pasar ni a mi madre ni a ningún panameño ni a nadie el tema no es es que el tema no es si tienes al presidente frente a ti no por no no es que el tema es son los mecanismos para resolver yo no entiendo qué director médico quieren tener el hospital lleno yo no entiendo no pero si tú tienes una situación de que hay saturación que puede ocurrir sobre todo en el sector público debes tenerlo yo no sé no estoy ni cerca de ser nada no médico ni camillero pero si yo veo que a mí un paciente se me está complicando porque tengo no tengo la cabrona bandeja esterilizada tengo que ver cómo yo resuelvo es que para mí en el sentido común no es cuestión de ser médico o no ser médico si necesito la bandeja esterilizada para resolver y que el paciente no se complique como terminó complicado eso es que ¿cómo lo resuelvo? y si en el proceso de la complicación el asunto crece y crece y crece la complicación y resulta que el Susana Jones está lleno y resolvamos esto rápido manda el paciente para Paitilla mandalo para San Fernando mandalo no sé a lo mejor puede que el final sea el mismo puede que el final no lo sabemos eso no lo sé pero pienso que 28 horas exacto con una infección exacto con una infección pienso que 28 horas no sabemos cuál sería el resultado final mi madre mi madre el día miércoles antes de esto del viernes preparándose para su cumpleaños yo la llevé a cortarse el cabello mi mamá es una mujer vuelvo y repito estaba bien estaba bien ahí mamá todos hemos aprendido todos hemos aprendido que hay un riesgo señor Tuñón hay un riesgo en los hospitales privados y públicos con el tema de las famosas bacterias nosocomiales todos hemos aprendido eso de tanta información que han dado los médicos los administradores que si es cierto por eso es que hay muchos que procuran sacar a los pacientes del hospital lo más pronto posible una vez que los han intervenido precisamente para disminuir las probabilidades ya sabemos que esa historia existe de las bacterias nos las han explicado lo que nadie nos ha explicado es que puede faltar una bandeja que no esté esterilizada eso sí a mí me tiene más que más que porque hemos escuchado no sé cuántos médicos en nuestro tiempo que hay un riesgo que cuando abres al paciente que es la infección que las bacterias no se come y que ha habido gente que las ha adquirido y que lamentablemente han fallecido todo eso lo hemos escuchado pero aquí la historia comienza con una bandeja y entiendo que me digan ahora que van a hacer todo lo que puedan por mi madre porque está saliendo a los medios porque si no créame que no es porque no es porque hay una desidia dentro de quienes están allí tratando de salvar la vida de las personas hay una desidia de las autoridades y directivas de todo el sistema de salud de Panamá me hablan que van a hacer una auditoría para saber que pasó pero eso que ya pasó ya pasó es duro pero fíjese profesor que usted dice que el presidente pues yo creo que el presidente tiene una gran cantidad de trabajo que hacer que estar pendiente de lo que puede suceder en un sistema o un centro hospitalario cuando hay un ministro hay un director de la caja de seguro de la caja de seguro social etcétera etcétera pero como viene hablando el presidente y las acciones que viene tomando y diciendo hay que trabajar punto y final yo si creo que hay que reforzar para que el presidente que viene trabajando de esa forma no se lo olvide y tenga bajo presión a los responsables de que tengamos un sistema de salud como el que tenemos porque no hay derecho no hay derecho que usted tenga que pasar por esto bueno conocida la situación nos alegra ver la buena noticia que ha reaccionado que ha vuelto y ojalá que siga reaccionando favorablemente me imagino que usted repite esa expresión esto no se lo quiero desear a nadie a nadie a nadie a nadie muy duro muy fuerte lo que hemos escuchado y más fuerte como dice Gonzalo aquí hay un hijo preocupado por su madre que sale a decir atención a esto tengamos cuidado miren lo que está pasando cuánta gente no puede decir nada que pasa por lo mismo y usted está aquí en la ciudad de Panamá imagínese usted esa gente que está en las montañas esa gente que está en el interior no es un tema de gestión y que qué pena escuchar este testimonio pero qué bueno escucharlo en medio de esta discusión de la Caja de Seguro Social yo esto lo hago por mi madre realmente porque no me parece justo ni para ella ni para nadie para nadie esto gracias por la confianza y hacemos votos porque todo avance favorablemente cualquier cosa por favor nos mantiene informados y podemos hacer nosotros algo más además de la solidaridad humana muchas gracias muy amable 746 minutos y esta es nuestra siguiente invitada conectada está Lilibet Karina Muñoz directora de servicio y control vehicular que tendencia